Vamos a hacer un chico de todo lo máximo que me parece Marchando con los míos en la AMG Si ven algo brillando por ahí va a caer Pasando por la calle donde la sudé Pero se siente macabrón porque ya coroné No tenía pa' volar y ahora volamos en jet free Ropa que no valía la cambié por valentí Tienen que hablar de mí pa' mantenerse trending Y yo lucky pero flexing Uff, qué chimba de vida Estoy viviendo la life que quería Hablaron mal, los puse a tragar saliva Esto es pa' los que dijeron que no podía Y aquí estoy viviendo chimba de vida Tengo la fucking life que quería Haciendo todo lo que sueño algún día No hay privacidad pero hay buena compañía Ay, bendiciones bastante Llegamos a la disco, nos tratan como gangsters Una nena buena con piquete maleante Trabajo duro, no quiero la vida de antes Estoy haciendo dinero encerro en la cabina Sin pisar a nadie, yo siempre ando en la mía De noche una rosada, Carolina Estoy donde quería Uff, qué chimba de vida Estoy viviendo la life que quería Hablaron mal, los puse a tragar saliva Esto es pa' los que dijeron que no podía Y aquí estoy viviendo chimba de vida Tengo la fucking life que quería Haciendo todo lo que sueño algún día No hay privacidad pero hay buena compañía Ah Sí, pero tú me puedes Ah, eso, dale, chico Chimba Me encantó Yo soy el sharp No hay privacidad pero hay buena compañía No hay privacidad pero hay buena compañía No hay privacidad pero hay buena compañía Lo'reificando Y aquí estoy embarazada No hay privacidad enamorada Yo soy el lifelong Trabajo del fondo Y aquí estoy camino Gracias.